Bueno este es el inicio del recorrido de lo que es el desierto gris, ya pasamos por un pequeño nacimiento de agua que se puede ver a este lado, en caso de que pronto queden atrapados en el desierto, abandonados, pueden excavar, excavar, excavar y encontrar agua. Vamos a ir a una zona que llama a la zona del hueco del amor, donde las parejas se toman fotos y dicen que entran dos y salen tres, así que ya saben, seguramente muy mágico. Ahí es donde entran dos y salen tres, bueno quién, 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 échepa, entré, entré. Esos cuarzos incursados en la roca, los niveles del agua. Ah, donde hay cuarzo hay oro. Niveles del agua. Ahí está para la foto, vea, llame a... ¿Cuánto ven? Miren, va a poner la foto, miren. Ah, está llamando a Pablo para que le tomen la foto, que hay una zona bacana, ve. Esa formación es porque por ahí pasó una capa, hubo una capa de río tal vez. Sí, claro, señor. Son corrientes de río, señor, niveles del agua. Y es en esas capas donde se deposita también el oro. Eso es lo que uno tiene que buscar. Estas capas... Estas son vetas. Ajá, las vetas, correcto. Pero aquí ese material no. Es malo. Sí, este material no tiene. Tiene la... Tiene la betas allá de la mina. Tiene la vaina así, pero el...